¡Suscríbete al canal! Debe ser que nos da miedo el señor Madina, nos da miedo las tonterías que dice, evidentemente. Esta ley será derogada, ya se la anuncia. Ha hablado sin conocer nada, nada, de esa iniciativa legislativa. Porque este grupo ha estado muy callado mientras le escuchaba a usted, a pesar de la inmensidad de tonterías y ridiculeces que ha dicho.